Para compartir una impresora en Windows 10 nos vamos a la configuración, nos vamos a Bluetooth, impresoras y mouse, en la opción de impresoras y escáneres, elegimos la impresora, nos aparecerá aquí el listado de impresoras que tenemos. Nosotros vamos a hacer el ejemplo con una impresora de documentos PDF, hacemos clic en ella, elegimos la opción administrar y nos vamos a propiedades de la impresora, en la pestaña compartir podemos marcar la opción de compartir esta impresora, aquí podríamos poner el nombre que quisiéramos, por ejemplo impresora compartida y elegir la opción aplicar. Como ya comentamos al compartir carpetas, en centro de redes y recursos compartidos debe estar activada la opción de compartir carpetas e impresoras. Vemos que aquí si está activa la opción de compartir archivos e impresoras, con lo cual no hay ningún problema y podríamos hacerlo. En cualquier caso el sistema nos avisaría de que no teníamos activa esa opción. Pulsamos en aceptar y ya dispondríamos de esta impresora compartida para poder utilizarla por los equipos de nuestra red.